... ...yo creo que lo que le decía el sábado pasado... ...que estuvo en Nuestra Hermandad compartiendo con otro el Vía Crucis... ...que va a ser un pregón maravilloso en la forma... ...y además muy bueno también en el fondo porque... ...lo que le decía, creo que es un cristiano comprometido y... ...y se va a notarón. Indudablemente y además yo pienso... ...no por la amistad que tengo, que ya que la tengo... ...sino que va a ser un gran pregón... ...un pregón emotivo y sincero como es él... ...porque se lo merece todo, Ignacio para mí se lo merece todo. Pues pero ese es un magnífico pregón... ...creo que Ignacio lo va a hacer muy bien... ...que nos va a tocar esa cédula sensible que tenemos... ...los sevillanos en el corazón... ...y deseando que esto empiece para escucharlo. Hombre, yo casi seguro su hermandad el Baratillo... ...el gran poder, que además este año salimos los dos... ...junto por primera vez en el gran poder... ...y después él como es cofrade seguro que a todas nos regalará un pellizquito... ...seguro, porque él es así, es una persona muy buena persona... ...y seguro que... ...que tendrá algo para todas las hermandades... ...y para todos los... ...los eventos... ...y actos en los que se tienen que pringar las hermandades... ...llámese la vida... ...en fin, todo. ...¿Cómo será que después de nueve años... ...yo nada más que con la pregunta me quedo otra vez en blanco... ...te puedes imaginar lo que es cuando te está pasando... ...pero se sale convencido de que lo que te está esperando... ...es el cariño de los cofrades... ...ese... ...bulo que hay de que está toda la gente con la escopeta cargada... ...se sabe que ahí está y están deseando que arranque el primer aplauso... ...y se está... ...y conociendo a Ignacio yo creo que estará muy tranquilo... ...y que estará convencido porque... ...eso se trata de que lo que tú has escrito estás convencido... ...y eso lógicamente luego se dice... ...se dice con mucha tranquilidad. Yo soy poco objetivo... ...Ignacio es casi un hijo para mí... ...él me sucedió en... ...el hermano mayor en el Baratillo... ...y por tanto creo que voy a ser poco objetivo... ...yo creo que va a ser un magnífico pregón... ...él está tranquilo, me consta... ...es una persona con mucha sensibilidad... ...mucho sentimiento... ...y me adoro y yo creo que lo va a ser muy bien. Yo creo que será un pregón extraordinariamente vivencial... ...porque si hay un valor... ...que tenga Ignacio es que la Semana Santa... ...no la conoce de oídas... ...sino que él ha vivido intensamente... ...no solamente como cofrade de a pie durante muchísimos años... ...sino también como su etapa al frente de la hermandad del Baratillo ¿no?... ...además pues como comparte otras muchas devociones... ...yo pienso que ese corazón suyo hoy... ...va a estar repartido y va a dar lo mejor de sí... ...para que todos los cofrades de Sevilla... ...nos sintamos identificados... ...con ese texto que dentro de pocos minutos vamos a escuchar. Sí, yo creo que Ignacio... ...que es un gran cofrade, un gran cristiano comprometido... ...pues va a dar una lesión de sevillanía... ...va a dar una lesión de cofradera... ...y va a dar una lesión de cristianismo... ...de la significación religiosa de la Semana Santa de Sevilla... ...va a ser un gran pregón, no lo dudo. Estas eran las impresiones de los sevillanos... ...esos cofrades sevillanos que... ...estaban a las puertas del Maestranza... ...esperando a escuchar el pregón de Ignacio Pérez Franco... ...nosotros hemos querido... ...hacerle un pequeño reportaje... ...sobre todo en esos momentos donde el pregón se viene arriba... ...donde quizás el aplauso... ...llegaba de manera más intensa... ...por eso hemos querido... ...dejarle con estas imágenes... ...estas imágenes donde el pregonero... ...refleja realmente cuál es el sentido de la Semana Santa... ...vamos a escucharlo... ...vamos a ver cómo vibraba el Teatro Maestranza. ¿Qué lección imparte Cristo en San Juan de la Palma? En la cofradía de la amargura... ...la que viste de blancos el silencio... ...perfecta y rotunda en su cortejo... ...el rachear poderoso de sus costaleros... ...el sonido de los tambores y las cornetas hiriendo la tarde... ...son el acompañamiento perfecto... ...para este silencio de Dios... ...al que Herodes tomó por loco... ...un loco de amor por los hombres. ...dicen, Señor, que estás loco... ...y que por eso te callas... ...con el desprecio más cruel... ...con burlas y risotadas... ...Herodes quiso probarte... ...quiso ver si confesabas... ...que eras el Hijo de Dios... ...el Mesías que esperaban... ...y ante tanto desvarío... ...tú, Señor, silencio guardas... ...qué divina paradoja que siendo tú... ...la palabra... ...ante tamaña insolencia... ...no digas nada... ...te callas... ...pero al mirarte, Jesús... ...yo sé muy bien que me hablas... ...como hablas a quien busca el calor de tu mirada... ...tú me hablas con tus ojos... ...y con tus manos atadas... ...con el perdón de tu gesto... ...con tu figura encorvada... ...presagio de aquel madero pesado que te cargaran... ...sobre tus hombros divinos... ...hasta doblarte la espalda... ...me hablas con el rumor... ...que producen tus pisadas... ...con la música solemne que anticipa tu llegada... ...y con el sol que se esconde... ...y con la luna de plata... ...que te presta sus reflejos y se asomas cuando pasa... ...me hablas con tu silencio... ...y con tu túnica blanca... ...que dicen que la locura... ...viste vestiduras salvas... ...dicen Señor que estás loco... ...y que por eso te callas... ...pero Señor... ...¿qué me dices?... ...de qué reino tú me hablas... ...y en el silencio más hondo... ...que sólo habita en el alma... ...me hablas de aquel sermón... ...que explicaste en la montaña... ...y me hablas de la cruz... ...y del tormento que aguarda... ...y del mandamiento nuevo de un amor que nunca falla... ...y de aquel perdón del Padre... ...que al Hijo siempre aguardaba... ...asomado al horizonte... ...esperando su llegada... ...hoy eres tú quien se asoma... ...a la proa de tu barca... ...para enseñar a Sevilla... ...que en el silencio se habla... ...no hay locura más hermosa... ...que la de hablar sin palabras... ...cuando estas son semillas... ...que florecen donde acampan... ...como aquellas azucenas... ...que nacen junto a tu casa... ...en aquel jardín del cielo... ...que Sor Ángela sembrara... ...para repartir el fruto... ...del consuelo y la esperanza... ...no fue un sueño que es verdad... ...que el Señor a mí me hablaba... ...desde el silencio más hondo... ...en el fondo de mi alma... ...que yo lo oí en una tarde... ...cuando salió de su casa... ...escoltado por sus hijos... ...también con túnicas blancas... ...con una cruz en el pecho... ...sobre una luna encarnada... ...son hijos de la amargura... ...y del silencio que habla... ...desde la proa de su paso... ...en la tarde más soñada... ...sobre el río de sus calles... ...sobre el agua de sus plazas... ...tras una cruz de madera... ...con cantoneras de plata. Todo junto a ti proclama... ...la gloria de tu pureza... ...por las calles de Sevilla... ...en aquella noche en vela... ...madrugada de silencio... ...de esperanzas y de penas... ...cuando el llanto de tus ojos... ...riega que el surco que abriera... ...el divino nazareno... ...con la cruz de su condena... ...y lo canta en las pisadas... ...de la gloria nazarena... ...la del ruango y el esparto... ...la de la cruz y la acera... ...y el gemido de la plata... ...y la espada y la bandera... ...y el perfume del incienso... ...y el llanto de las aetas... ...y el aroma del naranjo... ...que el azahar esparciera... ...lo dice el guión romano... ...y el filio de la promesa... ...y el celeste de tu manto... ...recamado con estrellas... ...con forma de cinco cruces... ...que son tu emblema y tu enseña... ...tuvo que ser en Sevilla... ...donde aquel fuego prendiera... ...para que Roma dictase... ...lo que el pueblo ya supiera... ...el misterio más sublime... ...el que te hizo perfecta... ...y el que te llevó a ser la madre... ...del mismo Dios en la tierra... ...tuvo que ser en Sevilla... ...y una hermandad la primera... ...que en defender a este dogma... ...de tu bendita pureza... ...sentó cátedra de amor... ...siendo la madre y maestra... ...por eso en la noche santa... ...cuando la luna te besa... ...todo junto a ti proclama... ...el timbre de tu grandeza... ...que en la augusta madrugada... ...noche de llanto y tristeza... ...concepción inmaculada... ...sevilla en silencio reza... ...al verte cruzar las calles... ...donde tu luz se recrea... ...aquella antigua oración... ...aquella vieja espinela... ...que proclama con amor... ...bendita sea tu pureza... ...y eternamente lo sea... ...dios te salve María... ...reina y madre capitana... ...lucero en la noche oscura... ...y estrella de la mañana... ...dios te salve marinera... ...por siempre llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...y con quien busca tu cara... ...en los momentos de gozo... ...y en las penas más amargas... ...bendita por siempre sea... ...bendita madre del alma... ...santa María señora... ...hija de Joaquín y Ana... ...ruega Jesús por tus hijos... ...que ante la lucha diaria... ...te piden tu protección... ...piden tu amparo y tu calma... ...ante el mar embravecido... ...de las caídas humanas... ...junto a ti Virgen bendita... ...solo hay hoy... ...nunca y mañana... ...que bien lo sabe tu gente... ...que bien lo sabe Triana... ...cuando vienes por el puente... ...de regreso hasta tu casa... ...en aquella calle larga... ...de la pureza más casta... ...lo sabe el Guadalquivir... ...con el rumor de sus aguas... ...lo sabe en las azoteas... ...de cales y sol bañadas... ...y lo sabe en los geranios... ...y el vuelo de la espadaña... ...con su quejido de bronce... ...que repique de campana... ...y lo sabe el corazón... ...que te reza y que te canta... ...una plegaria de amor... ...una salva en alabanza... ...y los pirocos más bellos... ...hechos requiebros de plata... ...y una salve marinera... ...cuando se rinde a tus plantas... ...lo sabe bien quien te implora... ...lo sabe bien quien te ama... ...y quien al verte no puede... ...evitar decirte guapa... ...y lo sabe quien te busca... ...seguro en la confianza... ...de encontrar en tu semblante... ...el rostro de la esperanza... ...la gloria ya está aquí... ...es ella misma... ...aunque enseñe la Escritura... ...que sin amor... ...no soy nada... ...yo también nada sería... ...sin la virtud que tú encarnas... ...la que enseña... ...que hay un cielo... ...del hombre eterna morada... ...cuando por siempre amanezca... ...y no quede ya madrugada... ...y ese cielo se presiente... ...con sólo mirar tu cara... ...y ver tu media sonrisa... ...tras el cristal de tus lágrimas... ...cinco perlas que relucen... ...cinco estrellas que resbalan... ...por tus mejillas de seda... ...con los colores del alba... ...cinco como los luceros... ...que en tu pecho se quedaran... ...presos entre los encajes... ...y por obra de la gracia... ...hoy son flores de suspiro... ...con temblores de esmeralda... ...por eso, sólo por eso... ...al rezarte... ...no hace falta... ...más que pronunciar tu nombre... ...como siempre te invocaran... ...tus vecinos más antiguos... ...los descoberos y parras... ...los que labraron los huertos... ...junto al arco y la muralla... ...los que pusieron tus fotos... ...en comercio y en quincaya... ...de San Gil al Pumarejo... ...de Feria a la Resolana... ...en tabernas y oficinas... ...o en los puestos de la plaza... ...un nombre que suena a gloria... ...en la primera llamada... ...que el capataz de tu paso... ...hace cada madrugada... ...cuando vestida de sol... ...sales triunfal de tu casa... ...con el manto de tisú... ...o con el manto de malla... ...o tal vez con aquel otro... ...que un mayo que ya pasara... ...estrenaste en la fiesta... ...de tu gloria sevillana... ...un nombre que evoca al cielo... ...en el compás de tus marchas... ...de Cebriano Morales... ...de Gama en la Serna Obraña... ...quien con notas repujó... ...cincelando un pentagrama... ...una corona de amor... ...una ráfaga de gracia... ...que nadie al oírla evita... ...que salte de gozo el alma... ...un nombre que suena a sueños... ...y a repique de campana... ...y al redoble del tambor... ...de tu centuria romana... ...que te quiere con locura... ...que te protege y te guarda... ...entre un brillo de coraza... ...y un vuelo de plumas blancas... ...un nombre que sabe a un pueblo... ...que puso en ti su mirada... ...para que fuera su faro... ...en la angustia o la desgracia... ...y también luz en sus noches... ...y aurora de sus mañanas... ...y consuelo de sus penas... ...y el bálsamo de sus llagas... ...y el agua para su sed... ...y el descanso de su alma... ...y también puerto bendito... ...donde echar seguro el ancla... ...y así arribar para siempre... ...en el mar de tu bonanza... ...por eso, sólo por eso... ...para rezarte hace falta... ...sólo pronunciar tu nombre... ...que no hay mejor alabanza... ...que implorarte con fervor... ...mi Virgen de la esperanza... ...caridad del alma mía... ...la de la pena tranquila... ...en tus serenas pupilas... ...la luz se hace poesía... ...y un rezo de Ave María... ...al verte brota sincero... ...y yo por querer te quiero... ...ser pañuelo de tu llanto... ...y así aliviar el quebranto... ...que empaña tus dos luceros... ...no ves que por ti me muero... ...que eres mi faro y mi guía... ...mi sol, mi luz, mi alegría... ...mi fortaleza y consuelo... ...contigo yo toco el cielo... ...como antes lo tocaron... ...aquellos que me enseñaron... ...a amarte con devoción... ...gracias doy de corazón... ...por la herencia que dejaron... ...que por ti rosa temprana... ...todos los miércoles santos... ...la tarde se vuelve canto... ...y la noche se engalana... ...que gracia en la filigrana... ...de ese palio tantorero... ...cuando la calle es albero... ...ante tu paso señora... ...y Sevilla se enamora... ...del arte baratillero... ...caridad del alma mía... ...la de la pena tranquila... ...que con tu luz encandila... ...y haces de la noche día... ...hoy repito madre mía... ...aquel antiguo estribillo... ...que aprendí cuando chiquillo... ...oído de mis mayores... ...eres la flor de las flores... ...mi reina del baratillo... ...permitidme que ofradeje esta licencia con mi Cristo... ...sé que hoy has querido... ...una vez más... ...como ocurre en tu casa de la calle Adriano... ...ceder el protagonismo de mis palabras a tu madre... ...sé que te agrada sobremanera cuando la cubrimos de piropo... ...pero como me enseñó desde niño el lema de nuestra hermandad... ...a través de ella he vuelto a andar el camino que me conduce hasta ti... ...y aquí me tienes... ...dispuesto a darte la gracia... ...gracias padre de bondad por el amor que derramas a diario... ...desde el regazo de tu madre... ...tendido sobre aquella blanca sábana... ...primer corporal y patena... ...donde descansó tu cuerpo tras el tormento de la cruz... ...y gracias por tu mano... ...siempre tendida... ...que nos ofreces para que podamos asirnos a ella... ...buscando como un niño la seguridad y la firmeza de tu amor de padre... ...déjame Señor que te dedique humildemente... ...mi última oración... ...con un sencillo verso de acción de gracia... ...para decirle a Sevilla... ...que por ti... ...yo aprendí a quererte de verdad... ...en tus llagas... ...yo busqué el consuelo... ...de tus manos... ...yo alcancé la gloria... ...esta es la pequeña... ...yo creo que... ...lo que le decía el sábado pasado... ...que estuvo en nuestra hermandad... ...compartiendo con otro el Viacrucis... ...que va a ser un pregón maravilloso en la forma... ...y además muy bueno también en el fondo... ...porque... ...lo que le decía... ...creo que es un cristiano comprometido y... ...y se va a notarón... ...indudablemente y además yo pienso... ...no por la amistad que tengo que... ...¿cómo será que después de nueve años... ...yo nada más que con la pregunta... ...me quedo otra vez en blanco... ...o sea que... ...te puedes imaginar lo que es... ...cuando te está pasando... ...pero se sale convencido... ...de que lo que te está esperando... ...es el cariño de los cofrades... ...ese... ...bulo que hay... ...de que está toda la gente con la escopeta cargada... ...se sabe que ahí está... ...y están deseando que arranque el primer aplauso... ...y se está... ...y conociendo a Ignacio... ...yo creo que estará muy tranquilo... ...y que estará convencido... ...porque de eso se trata... ...de que lo que tú has escrito... ...estás convencido... ...y eso lógicamente luego se dice... ...se dice con mucha tranquilidad... ...yo soy poco objetivo... ...Ignacio es casi un hijo para mí... ...él me sucedió en... ...el hermano Mañones Baratillo... ...y por tanto creo que voy a ser poco objetivo... ...yo creo que va a ser un magnífico pregón... ...él está tranquilo, me consta... ...es una persona con mucha sensibilidad... ...muchos sentimientos... ...y maduro... ...ya que la tengo... ...sino que va a ser un gran pregón... ...un pregón emotivo... ...y sincero como es él... ...porque se lo merece todo... ...Ignacio para mí se lo merece todo... ...pues pero eso es un magnífico pregón... ...creo que Ignacio lo va a hacer muy bien... ...que nos va a tocar esa cédula sensible... ...que tenemos los sevillanos en el corazón... ...y deseando que esto empiece para escucharlo. ...hombre, yo casi seguro... ...su hermandad es Baratillo... ...el gran poder... ...que además este año salimos los dos juntos por primera vez... ...en el gran poder... ...y después él como es cofrade... ...seguro que a todas nos regalará un pellizquito... ...seguro... ...porque él es así... ...es una persona muy buena persona... ...y seguro que... ...que tendrá algo para todas las hermandades... ...y para todos los... ...los eventos... ...y actos en los que se tienen que pringar las hermandades... ...llámese la vida... ...en fin, todo.